Un nuevo informe ratifica que Manini Ríos es colono. Un nuevo informe jurídico del Instituto Nacional de Colonización confirmó que el senador Guido Manini Ríos, su esposa, la ministra de Vivienda Irene Moreira y el padre de la jerarca Roque Moreira son colonos y explotan un predio de 4.350 hectáreas en Artigas de las cuales 2.856 están afectadas por la ley de colonización. Ante la noticia del nuevo informe, el senador dijo en una entrevista con Radio Monte Carlo que se busca instalar una gran mentira y acusó a los abogados encargados de hacer el informe de ser frente a amplistas y de responder al pedido del director de la Fuerza Política en el Instituto Nacional de Colonización. Con este informe y un análisis de un experto externo, el directorio tomará una decisión en las próximas semanas. Según informó el observador, el abogado contratado para el informe externo es Horacio de Brum, docente de la Cátedra de Derecho Agrario de la Universidad Católica, que fue diputado suplente por el Partido Colorado durante el periodo pasado. ¡Gracias!